Hoy, en Bienvenida Semana, tu hijo o hija repasará las letras aprendidas leyendo un cuento matemático y representará adiciones en forma pictórica y simbólica. Para esto, necesitará cuaderno, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar. Hola amiga y amigo, él es Eduardo y nos acompañará hoy en la lectura de un cuento matemático, ¿lo conoces? Le llamamos así porque dentro de él se esconde una operación matemática. Yo leeré primero y luego lo harás tú solito. ¡Comencemos! Ramón el ratón Ramón el ratón un día de paseo salió. En el camino cuatro quesitos tomó y rápido rápido en su canasta guardó. ¿Cuántos quesitos tiene ahora Ramón? Amigos, a Eduardo le cuesta leer algunas palabras del texto. Practiquemos estas palabras para que pueda leer con más fluidez. Observa cada palabra y repite después de mí. Quesitos Guardó Siguió Ahora ¡Muy bien! Ahora sí que Eduardo podrá leer con más fluidez y rapidez. ¡Veamos cómo lo haces tú! ¡Veamos cómo lo haces tú! ¡Qué bien estás leyendo! ¡Te felicito! Eduardo leyó el cuento, pero quedó con la duda. ¿Cuántos quesitos se comió Ramón el ratón? ¿Ayudémosle a resolverlo? Primero, hagamos la representación pictórica o con dibujos. Miremos qué decía el texto. En el camino cuatro quesitos tomó. Dibujemos cuatro quesitos. Luego en el camino, dos quesitos más tomó. Dibujemos el signo más y otros dos quesitos. ¿Cuántos suman cuatro más dos? ¡Contemos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, son seis quesitos. Amigos, ¿cuál sería la representación simbólica o con números que corresponde a esta operación? Pensemos, ¿qué números debemos escribir? ¡Bien! Sería cuatro más dos es igual seis. Te invito a que en tu hogar puedas realizar la representación pictórica o con dibujos y luego la representación simbólica o con números de los quesitos del ratón Ramón. De los seis quesitos que encontró, el ratón Ramón se comió tres. ¿Con cuántos quesitos se quedó? Utiliza tus colores. ¡Vamos! ¡Lo harás muy bien! Luego comparte con tus padres cómo lo resolviste. ¡Gracias!